Saludos, esta es una prueba de un programa llamado KTECLAB que sirve para la simulación de circuitos eléctricos, eléctricos electrónicos. Toda esta simulación o este implantamiento lo vamos a hacer en el sistema operativo Linux. Ahora le vamos a mostrar cómo se visualizaría. Bueno, el video ha sido grabado justo después de la narración ha sido hecha luego porque la computadora no ha aguantado los procesos a la vez. Acá estamos llamando en el terminal de Linux, viendo el código para poder ejecutar el programa. Vamos a ver, ahí está. Y vemos que se abre la ventana donde ya teníamos el circuito armado. Vemos ahora que está... 27 voltios, los voltímetros, los voltímetros, también amperímetros. Si se dan cuenta, tienen la misma forma, solamente se diferencian. Tiene el símbolo de voltajes en el voltímetro y en el amperímetro el símbolo de amperios. Ahí también podemos ver que estamos regulando la fuente, el potenciómetro variable. Bueno, y si ponemos iniciar la simulación, solamente... Bueno, para pausarla más bien, porque el programa por defecto con inicia, este... se hace en modo de ejecutar la simulación. Ahora vamos a cerrar el interruptor. Como ya la simulación está ejecutándose, al momento de cerrar, se inicia y vemos como en el condensador se empieza a cargar... Bueno, empieza a variar el voltaje. Mira, esto sí... Bueno, puede demorar bastante, porque al momento de calcular analíticamente la constante de tiempo, nos sale algo de 112.303 segundos. Eso equivale a un minuto con 52 segundos y 18 grados. Bueno... También podemos ver en el panel de navegación que las diversas herramientas que tiene el programa KTGLAD, aparte de ser un simulador de circuitos, también permite... también permite armar secuencias lógicas, circuitos lógicos y varias otras funciones más. El programa, como imaginarán, va a ser de Linux, es totalmente gratuito, de código libre. Y... De acuerdo a la interfase, como ven, es bastante sencillo de usar. Pero también tiene buenas... A menos me parece que tiene buen alcance, buenas aplicaciones. No, esta ventana con letra roja que sale es la que está indicando el proceso de grabación de la pantalla. No, no. Parece que ya llega un valor constante A ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video